Hoy es viernes, 15 de mayo, 8 y 30 de la mañana, pasando frente al Movistar Arena, esto es Villacrespo, sobre la calle Humboldt. Hoy vamos a conocer al Hospital CEMIC, queda sobre la calle Galván, 4102, en Capital Federal, casi doctor Ricardo Balvin. Esto queda a unos 700, 800 metros más o menos de Avenida General Paz, hacia el barrio de Saavedra, creo que queda hacia ese barrio. Bueno, estamos en la quinta etapa de cuarentena en Argentina, con más de 6100 infectados positivos con el COVID y más de 350 fallecidos. Y hoy vamos a ir a conocer el Hospital CEMIC, donde realizan los estudios para detectar si una persona tiene la infección de esta bacteria, de este virus, del coronavirus. Así que, hacia allá estamos yendo. Esto es Avenida Dorrego, y casi casi por cruzar Avenida Córdoba, voy a doblar a la izquierda, llegué justito con el semáforo, esto es Avenida Córdoba. Y así está esta parte de la ciudad, hoy, Avenida Córdoba, al 6000. Aprovechando que hay poco tránsito a esta hora de la mañana, voy a doblar acá a la derecha, que es la Avenida Jorge Newbery. Generalmente no vengo por acá, porque siempre está muy, muy transitado, y se producen embotellamientos. Y acá voy a doblar a la izquierda, que esto es Álvarez Tomás. Álvarez Tomás, todo de derecho a derecho me va a conducir hasta el barrio de Villa Urquiza, donde voy a cruzar la barrera por donde pasa el tren, a dos cuadras de la estación de Villa Urquiza. Y entro a la derecha, en una diagonal, esa calle se llama Galván, y voy a ir hasta el 4100 de Galván, hasta el Hospital CEMIC. Sigo sobre Álvarez Tomás, y Estomba, acabo de cruzar. Así está la ciudad hoy. No hay mucho tráfico a esta hora de la mañana, son las 8 y 40, mientras voy mostrando este túnel arbolado, digamos. Algunos ya le agarró el color otoñal, hojas amarillas, y estoy a punto de cruzar la Avenida de los Incas, y sigo sobre Álvarez Tomás. Prácticamente la mayoría de los comercios ya están todos abiertos, no importa el rubro, se habilitaron muchísimos comercios, muchísimos rubros, por eso la cantidad de vehículos es mayor, y la cantidad de gente o de peatones también es mayor. En gran parte de Capital, hacia el lado del centro, donde se concentra mucha gente de a pie, ampliaron las veredas, pero no con cemento, sino con líneas amarillas, donde achicaron la calle o la avenida, la hicieron un poco más angosta, pintaron sendas de color amarillo y marcas por donde la gente tiene que pasar. Entonces, así se va a evitar que haya tanta acumulación de gente caminando en las veredas. ¿Dónde vi eso? Por ejemplo, en Avenida Corrientes y Avenidas Calabrín y Ortiz. Y estimo que más hacia el centro, seguramente que habrán replicado lo mismo. Esto ya es el barrio de Villa Urquiza. Así está la calle hoy. También hay concentración de tránsito. Y estoy por cruzar la avenida Ola Zaval en este momento. Ya estoy prácticamente por cruzar el paso donde está la barrera. Por acá cruza el ferrocarril Ramal Mitre, que une las estaciones de José Olón Suárez con Retiro, o la estación de Mitre con Retiro. Y acá inicia la calle Galván, donde voy a ir hasta el 4100, donde se encuentra el Hospital Universitario CEMIC. Y ahí vamos a ver parte del proceso de cómo realizar los exámenes o el hisopado para realizar o detectar, mejor dicho, si una persona aporta o no el virus. Esto es Galván y Crisólogo Larralde, y el edificio escolar que está a la izquierda. Aquí se realizan vacunaciones contra la gripe para personas adultos mayores. Se inscriben a través de internet. Y los turnos son acorde a la terminación del número del DNI. Y ya estoy prácticamente bordeando el Hospital CEMIC. Ya se empieza a ver el edificio nuevo, a la izquierda el más alto. Y esto es Galván al 4200, yo estoy yendo al 4100. Y ya se nota la zona de entrada al Hospital CEMIC. Y acá se ven sus carteles, Hospital Universitario CEMIC, sede de Saba Vedra. Y yo voy a ingresar acá, en el estacionamiento. Esta es la entrada al Hospital CEMIC, consultorios externos y emergencias. Así que vamos a ver qué hay adentro. Estoy adentro del consultorio, si llegara a sonar este teléfono, hay que atender para responder las preguntas preliminares referente al COVID. Las preguntas de protocolo. Sigo adentro del consultorio. Acabo de colgar. El teléfono, ya que me llamaron y me realizaron todas las preguntas protocolares referentes al COVID. Y ahora me van a volver a llamar para ver cómo continúo. Y ya finalizó la toma de muestras con el hisopado. Tengo que aclarar que la toma de las muestras es muy, muy molesto, no es doloroso, pero es muy molesto. Y el hisopo llega hasta lo más profundo de las fosas nasales y hace lagrimear. No es doloroso, no es doloroso, no es doloroso, es muy molesto. Ya estoy derivado a una habitación. Esto es el Hospital Universitario CEMIC. Donde están realizando las pruebas del COVID y a su vez me van a tomar muestras de sangre para ver si tengo o no tengo dengue. Sigo acá en el Hospital Universitario CEMIC. Ingresé a las 9 de la mañana, son las 11 y ya me hicieron el hisopado nasal en ambas fosas nasales y en la garganta. De ahí tomo las muestras para verificar si soy portador del COVID. Y también tomo las muestras de sangre. Tengo puesto la pulsera también, internado. Tomo las muestras de sangre para ver si tengo dengue. Ambos resultados van a estar aproximadamente a las 19 horas. Así que voy a permanecer internado en esta sala hasta ese momento. Y esto, es un intento fallido de la extracción. Entonces la avena queda como hinchada. 12 y 44 hora del almuerzo. En poste incluido. Son las 15 y 40 de la tarde. Todavía sigo en esta sala. Esperando el resultado de los estudios de laboratorio. Son las 15 y 50 y acabo de recibir la merienda. Acá en la tarde. Son las 17 y 40. Y todavía estoy esperando el resultado del laboratorio. Llegué hoy a las 9 de la mañana. Cayó la tarde. Las 19 y 8 minutos. Sigo esperando el resultado. Son las 19 y 10 de la tarde noche. Y trajeron la cena. Así que esto va a parar rato. Son las 20 y 50 de la noche. Todavía no tengo resultados. Bueno, por fin ahora son las 21 horas. Y me dio un resultado. Así que me estoy yendo hacia la salida. Esto es el call principal. Así que bueno, me entré a las 9 de la mañana. Son las 21 horas. Y me estoy retirando en este momento. Estoy buscando la salida. Creo que es por acá. Así que bueno, ahora ya estoy en el hall principal. Y esta es la salida del hospital. Universitario CENIC. Ya estoy yendo hacia la salida. Prácticamente estuve hoy durante todo el día. Estoy viniendo a la salida prácticamente. Y ahora sí ya estoy saliendo. Ya estoy afuera. Con el resultado en la mano. Y bueno. Gracias a Dios. Dio negativo. Así que bueno, por eso estuve todo el día adentro. Realizando la cuarentena mientras esperaba el resultado. Así que ahora me retiro para casa.